Bueno, y aquí estamos con la profesora Rosita Zacarías. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Bueno, un placer tenerte, siempre con proyectos lindísimos. ¿Te gusta? Me encanta. Me alegra. Mármol por toro. Por toro, sí, es un mármol, no se encuentra mucho ya, es muy caro, viene de Europa, es uno de los mármoles más caros que hay. Precioso, sí, el trabajo que has hecho también. Bueno, gracias. Te escuchamos, Rosita. ¿Qué tal? Como le decía Norma, el mármol por toro. Vamos a trabajar con acrílicos. Como siempre, yo tengo la pintura glaseada. Te quería mostrar cómo es la pintura glaseada. Tengo acrílico, unas gotas de retardador, eso nada más, y agua. A eso nosotros le llamamos pintura glaseada. ¿Por qué? Necesito retardar el secado de la pintura y que se torne más traslúcida. Hoy vamos a trabajar todos los colores tierra. Vamos a trabajar amarillo de nápoles, un color blanco antiguo, un sombra tostada y un color capuchino. Vamos a trabajar con pinceles redondos, sintéticos y el famoso liner. Vamos a comenzar así. Generalmente, los mármoles, cuando hacemos las vetas, las hacemos transversal. Esta vez no. Mirá de qué manera voy a trazar el mármol. Vengo con el pincel redondo, finito, aplasto, doy vuelta, vuelvo a levantar el pincel y comienzo a hacer de esa manera la veta. Una vez que la tengo así, incorporo los otros colores. ¿Te acordás de la canción que decía Tengo el corazón con agujeritos? Más o menos parecido. Voy depositando los colores, armando una veta bastante gruesa y con muchos agujeritos. Todas las vetas del mármol por toro son de esta manera. Voy armando los agujeritos, las piedras, voy incorporando los distintos colores. Voy a armar otra veta que lo va a acompañar, siempre de la misma manera. Mirá, voy a formar una veta y voy a empezar a agregarle los otros colores. Todas las vetas son de manera perpendicular. Fíjate, yo tengo la veta que empecé primero, la otra y otra que acompaño. Una vez que yo tengo terminado esto, empiezo a resaltar esos colores. Donde puse el amarillo de Nápoles, voy a poner un poquito más. Donde puse el blanco antiguo, voy a poner un poquito más. Y así de esa manera con todos los colores. Una vez que yo tengo esto resuelto, voy a tomar el liner. Voy a comenzar con el color blanco. Si vos mirás este lugar que está terminado, siempre con la pintura muy aguada, hacer como unas pequeñas líneas entrecortadas. Esto siempre con el color blanco. En forma paralela, no todas a la misma distancia. Hago estas líneas. Una vez que tengo eso, también con el blanco, voy a hacer las rajas. Mirá de qué manera. Yo tengo la mitad hecha. Son pequeñas rayas. Que se cruzan sobre las vetas. Como vos sabés muy bien, todas las vetas son grietas que se van formando por la erosión del tiempo. Entonces siempre tengo que tratar de hacer las rajas separadas. Una vez que tengo esto listo, ¿qué me falta? Yo tengo acá goma laca y tengo purpurina. Otra cosa que les quería comentar, que ustedes siempre me preguntan por qué me queda el dorado tan fuerte. Yo uso la goma laca en escamas y la disuelvo. De esta manera la hago un poco más concentrada y con la purpurina me da un dorado más profundo. Con el liner, con la purpurina y la goma laca, voy a hacer unas pequeñas vetas muy finitas. Estoy usando el oro ducato, que es el que más se asemeja a los pequeños toques de dorado que tiene este mármol. Acompañando las vetas, no en todos lados. En pequeños lugares tengo esas pequeñas vetas doradas que realmente tenés que acercarte para verlo. Lo único que me faltaría comentarte, que es un mármol que tiene mucho brillo, que yo lo trabajo con el barniz poliuretánico, que doy varias capas de barniz. Este tiene siete capas y está pulido entre capa y capa. Es un mármol sencillo, muy lindo y muy combinable en todos los ambientes. ¿Te gustó? Precioso, súper fino, muy fino. Es muy fino, es muy fino. ¿Y estas cosas redondas se compran así en bizcocho de cerámica? Se compran en bizcocho de cerámica, sí, hay de distintos tamaños. A mí me gustaron estos bien grandes para que se guste. Sí, divinos, divinos. Acompañado también por un plato pintado de cerámica. ¿Y es más difícil pintar así en redondo? Es más difícil. Es más complicado, ¿no? Tener un poquito más de cancha, siempre en plano es más fácil. Claro, primero practicar en plano y después pasamos al volumen. ¿Y el brillo cómo lo conseguimos? Con el barniz poliuretánico tiene siete manos. ¿Siete manos? Siete manos y pulido después de la segunda mano. Hasta la última. Lo pulo. Ajá. ¿Con qué se pule? Con lija al agua, suavecito, jaboncito. La lija más finita de todas. La más finita, la más finita, la 600. Ajá. Un poquito de agua y jabón se va puliendo. O sea, después se barniza, se deja secar y otra vez. Y a usarlo. Siete veces. A disfrutarlo, sí. Siete veces. Perfecto. Sí. Te felicito, hermoso. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Rosita. Gracias. Bueno, y ahora continuamos con Silvina Buquete, que nos va a hacer un lindísimo bolso en cestería. ¡Gracias!